Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las Mezquitas A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen Hola, es un placer saludarles desde la ciudad de Guatemala en un nuevo episodio de El Reloj de Dios Las noticias actuales con un enfoque bíblico Y lo más trascendental sin duda es saber qué temas son importantes para analizar, para conversar en familia, en la sociedad, en la iglesia Y cuáles son temas sencillos y que hay que dejar pasar para dejar de preocuparnos más de la cuenta Hoy enfocaremos nuestra atención en ese sentido Les saluda Elsa Mariana García, junto a todo el equipo, les damos gracias por acompañarnos una vez más Y saludamos a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez y nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez ¿Cómo está hoy, apóstol? Un honor saludarle nuevamente Igualmente, Elcita, gracias a Dios Estamos bien y pues gritando a los cuatro vientos que nuestro Señor viene pronto Y que antes de esa venida está dando oportunidad constante Porque Él no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento Es impresionante como en el libro de Apocalipsis Él al hablar de uno de los personajes menos queridos por los cristianos Los cristianos tenemos personajes que no queremos Para nada Para nada, por ejemplo Satanás no lo quiere Claro, claro Definitivamente A Nimrod tampoco lo queremos y a Jezabel tampoco Así es Sin embargo, vemos en el libro de Apocalipsis que el Señor dice que a Jezabel Él le ha dado tiempo para que se arrepienta Pero ella no ha querido Entonces, ahí vemos nosotros el alcance de la misericordia de Dios De darle tiempo a aquellos que en nuestra mente tienen un estigma por las cosas malas que hicieron Eso es más o menos lo que le pasó a Jonás Jonás tenía en su mente un estigma hacia los ninivitas Y dijo, yo no les voy a predicar Y hasta que el Señor le... Bueno, sabemos el desarrollo de cómo lo convenció Fue un tanto rudo Se lo llevó hasta el mismísimo infierno Y desde el fondo del infierno clame a Jehová Dice él, ¿verdad? El Señor le dio la oportunidad Pero a él sí le gustó el mensaje A Jonás le gustó el mensaje Porque el mensaje que predicó Era de aquí a 40 días Ni ni será destruido Y eso él lo anhelaba Por eso hizo un subespacio para ver la destrucción de Nínive Después a los 40 días Porque él creía que sí lo merecía Sí, entonces voy a decir lo que les va a pasar Y cuando se dio cuenta Bueno, tal vez no se dio cuenta él Que se arrepintió todo Nínive Y Dios los perdonó Y eso le dijo él Por eso no quería venir Porque yo ya sé Que tú eres misericordioso Y que si alguien se arrepiente Tú los perdonas Entonces es impresionante Porque nosotros estamos hablando De un mensaje escatológico Así es A la manera de Jonás Guardando las distancias con él Porque es extraordinario profeta Y tampoco estoy de acuerdo Con muchas de las cosas que hizo Pero más o menos Estamos como él Diciendo en estos tres días De aquí a 40 días Nínive será destruida De nosotros también Estamos diciendo lo mismo De aquí a un tiempo La tierra será destruida Pero la diferencia Entre Jonás y nosotros En este anuncio Es que No queremos Que se destruyan Los nuestros No había ningún familiar De Jonás en Nínive Así que él Le viene un castigo Y van a ver Lo que les va a pasar Pero nosotros Si tenemos Cónyuge Hijos Nietos Y la humanidad Es nuestra hermana En el sentido Que somos creados Por Dios todos Y entonces Decimos Arrepiéntanse Miren Lo que viene Sobre la tierra Es temible Arrepiéntanse Entonces eso es lo que Estamos gritando A los cuatro vientos El cita Y creo con todo mi corazón Que no debemos De callar Para anunciarle A la gente Que hay una oportunidad Una puerta de salvación Y para anunciarle A los hermanos Que ya entraron Por esa puerta de salvación Que se llama Jesucristo Que ahora Hay una puerta De consagración De perfeccionamiento Para obtener Galardones Eternos 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 Que son impresionantes Que no nos No me voy a tener A explicarlos Porque son muchos Y este no es el propósito De este programa Pero Dios Es bueno Y aquí estamos Entonces De esta manera Me alegra Apóstol De verdad Gracias por ese contexto Para que comprendamos De que va el reloj de Dios De que trata el reloj de Dios Y que este material Lo puedan compartir Con diferentes personas A través de la plataforma De YouTube Por cierto Pueden suscribirse Y activar las notificaciones En el canal Del apóstol Sergio Enrique Si es que no lo han hecho Y también pueden conversar Con nosotros Más 502 56 17 90 99 Apóstol Sin duda Una semana convulsa Han ocurrido cosas Importantes En cuanto a política En cuanto a asuntos Naturales Verdad De estas catástrofes Que no dejan de ocurrir Mientras conversamos Y también Algunos asuntos De lo más interesantes Como Por ejemplo El hecho de que hayamos tenido Un apagón informático Básicamente En estos días Y que pocos Han analizado Es entre tantos temas Algunos de los que Podemos hoy analizar Pero tal vez La pregunta general Sería Cómo saber Apóstol De todas estas noticias A cuál sí Prestarle atención Y cuál discriminarla Porque tal vez O es una cortina de humo O simplemente No es importante El cita Yo creo que En primer lugar El Señor El Espíritu Santo Tiene que darnos Cierto Grado de discernimiento Evolutivo Para que vayamos Entendiendo Que prácticamente Todas las noticias Son importantes Aunque sean Una columna De humo Porque ahí Lo que tendríamos Que analizar Es qué es lo que Están escondiendo Pero francamente Los titulares Que han acaparado La atención mundial Yo diría Que algunos Son pan Y circo ¿Verdad? Como en el tiempo romano ¿Verdad? Que para Acallar Los grandes problemas Que tenía Aquella ciudad Que era enorme Para su tiempo Roma ¿Te imaginas? No tenían la infraestructura Que tienen nuestras ciudades ¿Verdad? Te imaginas Una mega ciudad Una mega ciudad Sin drenajes Una mega ciudad Con epidemias Sin los Sin los elementos Que nosotros tenemos En la actualidad En nuestras ciudades Entonces era un caos Era un conflicto Aparte de las guerras Y del imperio Tratándose de mantener En todo lo que habían conquistado Entonces decidieron Darles Pan Para que Porque el hombre hambriento Es peligroso Y circo Para entretenerlos Eso es lo que nosotros Tenemos ahorita Pan y circo Pan y circo Y el entretenimiento Es más sofisticado Ahora el entretenimiento Es más sofisticado Porque por un lado Está La fantasía La ilusión Que hacen las películas De las diferentes Ahora ya no solamente Es Hollywood ¿Verdad? Ahora son las diferentes Redes Y streamings Mundiales Películas hechas En la India En la China En Japón En Corea En Europa Que compiten ahora Con las películas Que nosotros estábamos Acostumbrados en América Que venían de Norteamérica Y que con las películas Mexicales Etcétera Entonces Ellos trasladando Su información Su entretenimiento Y sus doctrinas Erróneas ¿Verdad? En cuanto a la vida Eso sería parte Pero Es importante Que notemos Que algunos noticieros Están catalogados Así como se registran Ante la gobernación De cada uno De sus países Como entretenimiento No No como industria Noticiosa Informática O informativa La palabra más adecuada Para decir Todo lo que está pasando Sino que Está como Industria El entretenimiento El entretenimiento Noticias Entonces Digamos Ahorita Yo diría Dos Se me vienen a la mente Dos ejemplos El cita Una La de los magos La de los magos Ya sea infantiles Que engañan a los niños Con los trucos En los cumpleaños Hasta los magos Profesionales De Las Vegas Como David Copperfield Sí, como David Copperfield Que parece que hay otros más Ahora Que él ya pasó de moda Pero que hacen Grandes cosas Y la gente Se queda asombrada Pero Que hay un principio Que ellos mismos Dicen Y revelan Que mientras Estás distrayendo Al público De alguna manera Estás haciendo El verdadero Milagro A veces Lo más Lo más común Lo más burdo Sería Que mientras Con una mano Estás entreteniendo A la gente Con la otra Estás haciendo las cosas Estás sacando la billetera Exacto Claro Entonces Esa sería una de las formas Como yo Ejemplificaría Lo que está sucediendo Porque Mientras vemos Unas cosas Que están Aconteciendo Que llaman la atención A todo el mundo Y todo el mundo Pone sus ojos En eso Están sucediendo Cosas que ni siquiera Se dan cuenta Por ejemplo Los grandes Partidos de fútbol Que es el deporte Que le llaman El deporte rey Así es Debido a que Es el que más Cantidad de gente Atrae Definitivamente No hay otro deporte Que atraiga tanto Digamos En los Estados Unidos Podría ser El fútbol americano El béisbol El básquetbol El jockey Y otros deportes Pero ninguno A nivel mundial No en Estados Unidos Sino que en el mundial Atrae tanto Con el fútbol Incluso Los mismos Estadounidenses Lo han tratado De llevar Dentro de sus fronteras Y todo el mundo Pone atención En eso Recientemente Mientras había Una reunión Del club De los Illuminati Los más poderosos Que definen La política De lo que va a suceder En los siguientes años Estaba Estaba el partido Clásico En España Ninguno se dio cuenta De que tenían Ahí Ahí mismo En Madrid Estaban reunidos Ese club Mientras que estaban jugando Toda la gente Miraba acá Y no miraba allá Los magos Entonces cada vez Que hay una cosa Así como la que Acaba de pasar La copa de América La copa de Europa Algo está pasando Porque es el mago Moviendo la mano Y todas las multitudes Babeando Detrás de De quien metió el gol A quien lesionaron A quien Que árbitro Hizo cosas malas Mientras que En la Sustancia De verdadera Que va a cambiar La vida De la gente Están haciendo Cosas en secreto Ese sería un ejemplo Que yo Pondría El otro ejemplo El cita Y después creo que Vamos a ir más De frente Con algunas cosas Que creo que Dios quiere Que nosotros Platiquemos El otro ejemplo Sería Ese dicho Que se dice Esto es solamente La punta Del iceberg Claro ¿Verdad? Y muchos no entienden ¿Qué significa? Claro Un témpano De hielo Flotando ¿Verdad? Ah, es un témpano Sí Pero es que Es solo un pico De un enorme mole De hielo Que está abajo ¿Verdad? Y que lo único Que se mira A veces es Sin importancia Sin saber Que en el trasfondo Es una cosa Muy grosera Parece inofensivo Más o menos Como le pasó Al Titanic En 1912 Exactamente Ni caso le hicieron Entonces Fíjate que Yo creo Que nosotros Deberíamos Todos Nosotros Incluyéndome a mí Que soy el que está Platicando de esto Deberíamos estar Más atentos Porque cuando la Biblia Dice Velar Y orar Esa palabra Velad Viene del griego Eulogio Eulogia Que quiere Que quiere decir Estar Atentos Atentos Sin dormir Claro No está hablando En el sentido Literal Terrenal Físico Porque el hombre O mujer Que no duerme Se muere O enloquece Inmediatamente Estamos hablando De estar con Nuestros sentidos Despiertos A todo lo que Puede estar sucediendo Para mí Una de las cosas El cita Que me llamó Mucho la atención Que vendría a ser La punta del iceberg Y que deberíamos De Claro Ponerle atención A todo lo demás Pero no dejar De investigar Ese El apagón Que se dio Esta semana Que pasó Que recién pasó Y que en algún En el día En ese día Causó Algún revuelo Pero después Lo apagaron Otras noticias ¿Verdad? Política Norteamericana Cuestiones 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 geopolíticas Donde están Donde están Donde están Todos los avioncitos Pintados Y que van Y el cielo Y el cielo Se veía Limpio Ese día El apagón Así se vieron Los cielos En Estados Unidos Y en algunos lugares De Europa O sea que Abarcó más territorio De los del 9-11 Para ahí Ahí tendríamos Que hacer Una pausa Porque apagó Los vuelos De todo el mundo Exactamente En cambio Los del 9-11 Fueron solo Los de Estados Unidos Esta vez Fue intercontinuoso Exacto Entonces Pero Las otras noticias El humo De las otras noticias Apagaron De que nosotros Dejáramos de ver Qué era lo que Estaba pasando Apóstol Utilizando Una frase Que usted hace Uso muy constantemente Y tiene mucho sentido Es Y si le ponemos La lupa A lo que pasó Con Microsoft Hoy por hoy Una semana después Ellos tienen Una explicación sencilla Que era Esta gente Que les provee El sistema de seguridad Eventualmente Hice una actualización Para estos antivirus Y eso hizo Que hubiese Un choque Con su sistema operativo Con el lenguaje Y eso provocó Decíamos hace un momento Con uno de nuestros compañeros Las pantallas azules No podían acceder Y volvimos Al uso del bolígrafo Y la hoja Estaban generando Algunos vuelos Los pocos Que usted dijo Mencionaba Que salían Pero lo hacían Otra vez De manera manual El mundo Se paralizó Por varias horas Y muchos no lo supieron Ahora Vamos a profundizar En ese tema ¿Qué lectura Le da usted a eso Físicamente Y luego Escatológicamente ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener más Paralizaciones como esas Bueno Yo creo No sé ni siquiera Por dónde empezar Porque la pregunta La pregunta que tú haces Es bien complicada Profunda Y que Dios me ayude Para poder contestar Y no inventarme Lo que no se va No ha pasado No ha pasado Hasta ahora Pero Pero digamos Yo una de las cosas Que veo Es que Esto que sucedió Fue como Como un chispazo Así De algo que esperábamos Hace 25 24 años En el año 2000 El mundo entero Estábamos A la expectativa De lo que habría De suceder El 31 de diciembre De 1999 De verdad Porque después Venía El nuevo siglo Y el nuevo milenio Que era el año 2000 A eso Incluso se le llamó En aquel momento Al problema Se le llamó El famoso Y2K 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 ¿De qué se trataba? Lo que se decía Era que El sistema operativo De todas las computadoras Iban a A colapsar Porque no lo habían Planificado bien Los Los programadores Decía un montón De cosas Y entonces Muchos bancos Tuvieron que trabajar A marchas forzadas Porque uno de los problemas Que decían Es que Iban a Los que tenían Préstamos Iban a aparecer Como que tenían Como que tenían Cien años De tener el préstamo Y daban Todas las explicaciones Que nosotros No muchos Lo entendíamos Pero nos daban miedo Claro que sí Lo que sí entendíamos Es que eso Podría apagar Todo el mundo En el año 2000 Ok Gracias a Dios Fue un temor Pero fue como Como un chispazo Una Una atracción De lo que habría De venir Y no se dio No se dio Particularmente Yo Te quiero decir Respecto a eso Y después entramos A lo que me acabas De decir De preguntar Este Yo Cuando miro En la Biblia A la bestia Que fue herida De muerte Pero que resucita Y que todo el mundo Se da en pos de ella Siempre he dicho Que a esa No es solamente Una persona Sino que es Un sistema ¿Verdad? Dentro de ese sistema Entonces Hago mis cuentas ¿Qué cosas Han sido heridas De muerte? En lo moderno En la historia Contemporánea Y que Parecía que estaban Heridas de muerte Pero que de repente Resucitaron Y yo sé Que me puedo meter En líos Al decir esto Pero La perestroica Y el derrumbe Del muro De Berlín Lo que Nos anunció Fue La muerte La herida De muerte Del sistema Comunista ¿Verdad? Se murió Se murió Eso creímos Eso creímos Pero ahorita Vemos que Resucitó Y con más fuerza Y con más fuerza Y que Y que es una cuestión Con la que se está Batallando En la polarización Que tiene el mundo Entre la llamada Derecha Y la llamada Izquierda ¿Verdad? Entre la llamada Fascismo Y el llamado Comunismo Resucitó Y todos Creyeron Que se había Terminado Y no se terminó Entonces yo creo Que cuando Cuando se dice Que la bestia Fue herida De muerte Pero Que volvió A la vida Se refiere No solamente A una persona Que va a ser Constituida En el anticristo Sino que también A sistemas Ok Entonces Dentro de los sistemas Yo digo La computación En el año 2000 Fue herido De muerte Herido De muerte Pero hermana Resucitó Y de nuevo Más fuerte Más fuerte Porque Si tú Haces tus cuentas Yo sé Que tú Seguramente Tienes Correo electrónico Tal vez Usas Twitter Tal vez Usas O no sé Si ahora Se llama De otra manera X Usas Diferentes Redes Sociales Te comunicas De otra Forma Facebook Tal vez Hasta allá Te es Antiguo Anticuado Soleto Pero Pero Hace 24 años Tú no tenías Ni correo electrónico Si haces las cuentas No tenías Correo electrónico Es decir No dependíamos Tanto De la computadora Como ahora Claro Ahora tú tienes Tu teléfono Que por cierto Hay que apagarlo No, no Es verdad Porque nos ha sonado De 50 Ahora tú tienes Tu teléfono Y en él Tienes Más información Dicen los que saben Tienes más información Y más tecnología De la que tenía El Apolo Que llegó a la luna Te imaginas En aquella nave Que llegó a la luna Y tú tienes más tecnología En tu mano Izquierda o derecha No sé en cuál de los dos Utilizas el celular Entonces En lugar de morirse Como que Dios Extertores de muerte Resucitó Y ahora Tú vas al Cualquier persona Tiene un celular Así Tú vas al mercado Y Y le Estás Ahí Pidiendo Que te baje Un cacho El tomate Que dicen Que está caro Que Mira Aquí A tu compañera Me la da Me da El tomate En tanto Y agarra El teléfono celular Y a llamar A su compañera Mira Es cierto Que estás vendiendo En tal No Te están engañando A lo que me refiero Es que cualquiera Tiene uno Dos Y hasta tres Celulares La tecnología Resucitó Claro Ok Va Entonces ahora De repente Un día Amanecemos Con que los aeropuertos Están llenos Y la gente Está durmiendo En las mangas Que conducen Al avión Porque no pudieron Abordar O los desabordaron O aviones Que ya estaban En la pista Y los regresaron O que ya estaban En el aire Y los regresaron Pero Fue solamente Pues Microsoft Pero no solamente Eso es lo que tenemos Entonces Entonces aquí La pregunta es ¿Y eso? ¿Qué nos dice? Que porque Eso puede ser La espuma Eso puede ser El turrón Eso puede ser La punta del iceberg Tal como lo dijo Pero ¿Qué hay debajo? Y entonces yo Tengo que volver A lo que hemos estado Platicando En los últimos Programas Como en los días De Noé Y como en los días De Lot ¿Qué tiene que ver eso Hermano Sergio? Tiene que ver mucho Porque En los días De Lot Dice que Bueno A juntar los dos días Dice que se casaban Se habían casamiento Comían Bebían Dice que Plantaban Y construían Entonces Una de las cosas Que a nosotros Se nos ha Pasado por alto Es la construcción ¿Verdad? Entonces mira El cita Y hermanos Que están aquí Conversando Con nosotros Yo le decía A los A los hermanos A veces Cuando empezamos A conversar Antes del programa Que hay varios elementos Por los cuales La vida Se sostiene Sobre la tierra Y que son abundantes Y que Sin ellos Moriríamos Digamos El sol ¿Verdad? El aire Esos dos Morimos El agua ¿Verdad? El agua Son básicos Y los tenemos Conscientemente Estamos Más o menos Conscientemente Porque desperdiciamos Por lo menos El agua La desperdiciamos Yo miro gente Con manguera Ahí En vez de barrer La puerta De su casa Echando agua Es agua Es valiosísima O sea No estamos Conscientes De eso Si no estamos Conscientes De eso Los elementos Que consideramos Menos importantes Pero que Realmente Son ¿Cómo los Estaremos Trabajando? Y el otro Elemento Que yo quiero Hablar Es la Arena Pareciera Que no es Importante Pero es Increíble La cantidad De cosas Que encontramos Arena Como base Exacto Pero el Cita El asunto Aquí Es Que Ya ha sido Defectado El problema De la arena Incluso La ONU Ha Ha estado Platicando Para ver Si se puede Legislar En los diferentes Países El uso De la misma ¿Por qué razón? Plantaban y construían Resulta que Dentro de las cosas Más comunes Y gratis Que se pueden Obtener Es la arena Pero es La arena Es importantísima Importantísima Para poder construir Claro Sí, sí Digamos Es parte De la mesa Pero son Toneladas De toneladas Son cientos Miles De toneladas Si tú quieres Hacer una represa Que se lleva Se llevan No sé cuántas Toneladas Si quieres Hacer Si alguien Quiere hacer Una central Nuclear Atómica Se necesitan Millones De toneladas De arena Si quieres Una carretera Para hacer carreteras Se necesita La arena Como un elemento Básico Para que pueda Cohesionar El cemento Y todas las demás Cosas Sin la arena No se puede hacer Nada Pero la construcción Ha llegado A tal grado Las diferentes Cosas para los que Se utiliza la arena Ha llegado A tal grado Que Por ejemplo Ya no hay Ya no hay playas En los lugares En donde había playas Entonces Han hecho dragados En los ríos Y en el fondo Del mar Para llevar arena A los lugares turísticos Invirtiendo miles De millones de dólares Y dañando el ecosistema Lo que se avecina Es una guerra Por la arena Ok Pero entonces Paremos acá Viene el señor Y dice lo siguiente En Mateo Y en Lucas Si quieres Lo leo Aquí tengo El versículo Y vamos a ver Porque eso es Importante Que veamos A la Realidad De esta situación Y sobre todo Que mientras Usted lo busca Apóstol Que no ves una noticia Que hoy esté circulando Porque si por ejemplo Da la vuelta al mundo Lo de Microsoft Que fue silenciado Rápidamente Pero la arena No es un tema Que se esté tocando Y está íntimamente ligado Con ese apagón ¿Por qué razón? Con ese conflicto Del apagón ¿Por qué razón? Porque la arena No solo sirve Para la construcción Sino que De la arena Se sacan microchips De la arena Se saca Se tiene que construir La fibra óptica Y para que nosotros Tengamos fibra óptica Y estemos interconectados En los satélites En las computadoras En todo el sistema Moderno De antes Antes del 2000 No era así Después del 2000 Si es así Nuestra sociedad Digándolo de esta manera Nuestra sociedad Está construida Sobre la arena Wow Hablando de construcción Como decían Pero construcción general Así es Comunicaciones Guerras Aviones Para hacer un avión Se necesita arena Para hacer Lo que sea Para hacer Fibra óptica Para hacer Microchips Para hacer Tarjetas Para tarjetas Para todo Se necesita Arena Pero no cualquier arena Si tiene que ser Una arena Muy especial Porque si fuera Solo arena Así Diríamos Se rayaron Con los africanos Pero les voy a leer Un versículo Para que analicemos Y miremos Como esto puede ser De Pues importante Miremos este versículo Mateo capítulo 7 Versículo 24 Al 27 Son tres versículos No creo que nadie Se va a empachar Con leerle tres versículos De la Biblia Claro que no Por tanto Cualquiera Cualquiera que oye Estas palabras Mías Y las pone En práctica Será semejante A un hombre sabio Que edificó Su casa Sobre la roca ¿Quién es la roca? Cristo Eso dice Primera Corintios 10 Edificó su casa Sobre la roca El hecho Que haya edificado Su casa Sobre la roca No quiere decir Que todo Hacer color de rosa Porque dice Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Azotaron Aquella casa Pero no se cayó Porque había sido Fundada Sobre la roca Y todo aquel Que oye Estas palabras Mías Y no las pone En práctica Será semejante A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Azotaron aquella casa Y cayó Y grande Fue su destrucción Él cita La humanidad Ha construido Sobre la arena Literalmente Digamos Aquí simbólicamente El Señor Lo está diciendo Pero literalmente Literalmente Tu casa En donde tú vives Fue construida Con arena La carretera Por la que tú Transitas Fue construida Con arena El vehículo Que tú utilizas Para que tenga Microchips Porque son modernos No son de aquellos Vehículos de antes Que vendían los repuestos En las tiendas Sino que ahora Tiene que ser Sofisticado Por eso es que la China No ha atacado Taiwán Porque Taiwán Es uno de los proveedores De esos microchips A nivel mundial Y entonces Volvería un pandemonio Entonces Todo eso Proviene de la arena Todo eso Proviene de la arena Entonces como no se consigue Mucha Bueno No solo eso Otro mundo Edificios gigantescos Claro Puentes Puentes Todo Todo La Toda nuestra sociedad Está construida En base a la arena Wow Es impresionante De hecho En algunos de los informes Que hemos visto Se dice que La nueva guerra Se ha dicho que va a ser Por el agua Que ya se está viviendo Pero se dice que va a ser Una guerra por la arena Sí Precisamente Por lo que usted Mira Digamos si decimos La próxima guerra La última guerra Será la guerra Por el petróleo Pues todo el mundo Dice si va usted Porque Ni modo a los países Que tienen petróleo Que se hayan hecho ricos Y que por aquí Que vaya Y es cierto Es cierto Eso lo hemos visto Porque invadieron Irak Por el petróleo Y porque Bueno El agua El agua Ya la gente Al principio estaba incrédula O sea No hombre Si agua hay bastante Viera que en mi casa Hay Y en otros dicen No pero en la mía Solo llega a las 3 de la mañana Y se va a las 6 ¿Verdad? Entonces tengo que utilizar Esas 3 horas Para bañarme Hacer limpieza Agarrar agua En toneles En lo que sea ¿Verdad? Bañarme Un cubetazo Palanganazo Y toda la cosa Con agua fría Agua fría Y otros dicen No Eso no es cierto Porque No es cierto Porque en su casa Cae agua Cada uno tiene Una realidad distinta Exacto Pero Hay ciudades enteras Que no tienen agua México En México En Estados Unidos En Alemania En Europa Hay instituciones gubernamentales Que han sido nombradas Para controlar el agua Y estarla midiendo constantemente Para ver cuáles son los flujos De la misma Entonces eso como que ya le empieza A hacer a uno A permear en la mente Ah no Si verdad Si pues Tiene razón Ya reflexionamos un poco Si puede ser que Que vamos a tener una guerra Así como nosotros Que no nos pusieron agua aquí Y tenemos ganas Va a haber una guerra Después de esto Va a haber una guerra En la pausa Entonces Pero La arena ¿Quién iba a pensar Que podría generar guerra? ¿Quién Va a pensar Así es Que la arena Puede ser Uno de los elementos Mira pues Solo por ponerte Un ejemplo Singapur Ah Es altamente famoso Porque en 50 años Hicieron maravillas Fusilaron a todos los corruptos Muchos políticos Dicen que admiran Singapur Y que quisieran ser como Singapur Y todo el rollo Le han robado al mar Con arena Que van dragando Del propio mar Le han ido robando Más de 100 kilómetros Así de Hacia adentro Hacia adentro Quitando Dragando la arena Pero se les ha ido acabando Entonces se han ido A los espacios De Vietnam De Camboya De la China Y entonces Ellos Ya comprendieron Al final Que les están quitando Un recurso natural Que les pertenece a ellos Y han amenazado A Singapur De guerra Por eso Entonces ya hay Sí, ya hay Ya hay Y ahí podemos ver Marruecos Ha perdido sus playas Porque Las empresas inmobiliarias Siguen construyendo Y siguen Hermana La gente no sabe La cantidad de construcción Por eso cuando Jesús Nuestro Señor Dijo Que como en los días De Noé Y en los días De Lot Que plantaban Y construían Construían La sociedad moderna Tiene edificios Hay millones De apartamentos En la China Que fueron construidos Y están vacíos Y Pero Es una barbaridad ¿Y por qué están vacíos? Porque No lo saben Son ciudades Casi fantasmas Que las construyeron Previendo el futuro Pero Yo no sé Por qué causa Yo les puedo mandar Unos cuantos Pero es que A muy lejos Sí Aquí se necesitan Una casa Claro Y de verdad Que es de lo más interesante Entender Que las guerras Están cambiando Por completo La forma En la que las habíamos conocido Apóstol Nos vamos a detener Un momento Para hacer una pausa Regresamos Para seguir hablando De la guerra Por la arena También hablando De Microsoft Y otras de las noticias Que en esta semana Han sido importantes Y para seguir viendo Cuáles deben ser De interés Para nosotros Y cuáles debemos descartar En todo sentido Vamos a una pausa En el reloj de Dios Y regresamos en breve En un momento Regresamos con El reloj de Dios Estamos de vuelta Con El reloj de Dios Gracias por continuar En el reloj de Dios Prometimos antes de la pausa Ir a revisar Algunas de las noticias Que están circulando En el mundo Relacionadas Con ese apagón Informático Que ocurrió Con Microsoft Pero también Queremos entender Qué relación tiene Con la arena Y la guerra Por la arena De la que nos hablaba El apóstol Sergio Enríquez Antes de hacer la pausa Vamos a presentarte Un resumen de noticias Para darte Un contexto más amplio La guerra por la arena La guerra por la arena Un recurso que se dirige A una inminente extinción Es el más humilde De todos los minerales La arena se interconecta Con nuestra vida diaria De las formas Que menos imaginamos La arena se encuentra Presente en el aire En el vidrio El hormigón Y otros materiales De construcción Y es el segundo Recurso natural Más explotado del mundo Solo superado Por el agua En las últimas dos décadas El consumo mundial De arena Había alcanzado Los 50 mil millones De toneladas anuales Lo que equivale Aproximadamente A 17 kilos Por persona al día Según la ONU Se ha estado Consumiendo arena A un ritmo Mucho más rápido Del que se puede Regenerar geológicamente Esta explosión De demanda Sugiere que se necesita Aún más arena En el futuro Los efectos De la extracción A gran escala Se perciben ya En varias partes Del mundo Por ejemplo El delta del río Mekong En el sudeste asiático Se está hundiendo Debido a la extracción Excesiva de arena Lo que provoca La salinización De tierras Que previamente Eran fértiles La ONU Advirtió Que la destrucción De playas Y ecosistemas Perjudicará A las industrias Pesquera Y turística La respuesta Podría haber sido Una mayor regulación Ya que la demanda De arena Seguirá aumentando Debido al crecimiento Demográfico De la población Y la migración De zonas rurales En desarrollo A urbanas Se necesita regular Este recurso natural Único Y considerarlo Con una nueva perspectiva La ONU También sugirió Prohibir la extracción De arena En las playas Pero la cuestión Es si Los gobiernos Las empresas Y la sociedad Atenderían Estas advertencias Dejando fuera El petróleo O el agua La próxima guerra Sería por la arena Este recurso Era fundamental En nuestra vida diaria Cada proyecto De construcción Camino pavimentado Y pantalla electrónica Está hecho de arena Desde el telescopio espacial Hubble Hasta la gran pirámide De Giza La creación de arena Es un proceso Que llevó siglos Sino milenios El tiempo Y el clima Desgastan las montañas La roca Se rompe En pedazos Más pequeños Hasta convertirse En piedras Estas piedras Se trituraron Y pulen Constantemente En pequeños guijarros Y finalmente Llegan a ríos Y deltas La arena Está en todas partes Además Es la fuente De dióxido De silicio Presente En el vino El papel Y los alimentos Deshidratados Que consumimos Y en productos Como Dentríficos Y cosméticos Al mismo tiempo La arena Es fuente De minerales Estratégicos Como sílice Torio Titanio Uranio Etcétera Sin estos materiales Básicos Sin arena No existirían Tarjetas de crédito Cajeros automáticos Ni ciertos plásticos Y tampoco Algunas aleaciones Existirían La arena Es fundamental Para la innovación Es el ingrediente Silencioso De la civilización Humana Y por increíble Que parezca Nos estamos quedando Sin ella La arena Se había utilizado Para la construcción Desde la antigüedad Pero fue con el mundo Industrializado moderno Que se aprovechó A una escala Colosal Cuando esta es mezclada Con cemento Y varas de hierro La arena Se convierte En hormigón armado Un material Que revolucionó La construcción Por su flexibilidad Resistencia Y bajo costo Hoy en día Al menos dos tercios De todos los edificios En el mundo Están hechos De hormigón armado Compuesto en dos tercios Por arena Una casa promedio Utiliza Doscientas toneladas De arena Un edificio grande Tres mil toneladas Y cada kilómetro De carretera Treinta mil toneladas China Había consumido Seis punto seis mil millones De toneladas De hormigón Entre dos mil once Y dos mil trece Superando lo que Estados Unidos Utilizó En todo el siglo veinte Al construir Una presa Hidroeléctrica Y una central nuclear La suma se elevó A decenas de millones A nivel mundial Hay alrededor De ochocientas Cuarenta y cinco mil Represas Estas represas No solo contienen agua También atrapan La arena La mitad de la arena Que algún día Podría llegar al mar Permanece atascada Esto impide Su reposición natural Las fuentes Tradicionales De arena Como canteras Y ríos Están casi agotadas Por lo que Gran parte de la arena Actual Proviene del mar El dragado marino Aunque lucrativo Tiene graves Consecuencias ambientales Y técnicas Como la necesidad De lavar la arena Salada Con agua dulce Pues este tipo De arena No es compatible Con el cemento Generando complicaciones A largo plazo Cuando la tomas De debajo del mar La gravedad Compensará la deducción Arrastrando granos De arena Desde más alto Incluso A grandes distancias Eso significa Que las costas De todo el mundo Se están reduciendo Para las naciones marítimas O las naciones insulares A pesar de la Aparente abundancia De arena En desiertos Como el Sahara O la Península Arábiga Dos buenos ejemplos O a esto Se puede llegar Este tipo de arena No es apta Sus granos redondos No son los adecuados Para la construcción Han sido pulidos Por el viento Y el tiempo Tan a fondo Que no se apelmaza Para formar hormigón duradero Lo que obliga A importar arena De regiones distantes Para cualquier Proyecto de construcción Ya sea una isla Artificial O un hospital Los granos de arena Deben tener bordes ásperos Para que se peguen La arena de los ríos Orillas Lechos Llanuras aluviales Lagos Costas Y las profundidades del mar Tiene bordes rugosos Lo que la hace perfecta Para su uso industrial Esto Explica Por qué se importa Este recurso De otros países Y cómo más naciones Están reconociendo La arena marina Como un recurso finito En Singapur El estado Ve la arena Como un recurso estratégico Y han acumulado Y han acumulado Grandes cantidades Como reserva Equivalentes Al almacenamiento De petróleo Y gas No obstante Siendo un país En crecimiento En las últimas Tres décadas Singapur Agotó sus depósitos Locales Incluido su lecho marino Debido a esto Recurrió a importar Arena Provocando la desaparición De unas 25 islas En el mar De China Meridional Esto Provocó Conversaciones De demarcación Fronteriza Entre Indonesia Y Singapur La creciente Escasez de arena La estaba convirtiendo En un recurso estratégico Similar al petróleo Y al gas Y podría desencadenar Conflictos internacionales En la India La mafia de la arena Controla la minería Ilegal Evidenciando una crisis Que se desarrolla Lentamente Pero con graves Consecuencias La escasez de arena Es un problema Que ya está provocando Disputas Y conflictos Geopolíticos Y si no se toman Medidas Esta crisis Solo empeoraría La arena Un recurso finito Y esencial Para la civilización humana Debe ser gestionada De manera sostenible Para evitar Futuros conflictos Y proteger Nuestro medio ambiente Allí nos presentan Un panorama Entonces De cómo es Que la arena Está básicamente Involucrada En todo proceso Pero específicamente Hoy estamos hablando De cómo tiene que ver Con la tecnología Y nuestro apóstol Fuera del aire Bromeaba incluso Con cosméticos Que recién vimos Que también tiene que ver ¿Quién iba a pensar Que un cosmético También tiene que ver Con la arena? Impresionante El reloj De arena Y pues simbólico Porque mide el tiempo Pero también Lo que construyen Los vasos Tiene que ser arena Cristalizada ¿Verdad? Los micrófonos también Nosotros podemos ver En la industria En donde se hacen Todos los cristales Cómo los hacen Cómo soplan Todo es arena Todo es arena Entonces Es algo que Como es Tan abundante Tal vez no le hemos Puesto demasiada atención Y como dice el dicho ¿Verdad? Nadie sabe Lo que tiene Hasta que Lo pierde O se lo limitan En este caso Parecería que va Que va a empezar A haber una limitación Y los países Que no estén Advertidos Alertados Por esto Van a ser víctimas De los que sí estén Porque te imaginas Que viene Un gobierno de Singapur Exacto A uno de nuestros Gobernantes En Centroamérica Que tal vez No están empapados De esto Y dice Mire Les compro arena Claro Se ganó la lotería Excelente ¿Verdad? ¿Sabe qué? Le voy a hacer Un submetro Pero me da Toda la arena Que tiene En sus playas O me deja Dragar En sus ríos Y al no tener El conocimiento Volveríamos a caer En lo mismo Que se dice Que en lo que caímos Cuando fue La colonización Y o Conquista De América De parte De los europeos Que Que con espejitos Y cosas Obtenían Los recursos Más valiosos Que a ellos Ya les estaban sirviendo Entonces Yo creo que nosotros Debemos estar Advertidos En esto Porque esta es Una industrialización Fíjate Es interesante Y eso lo hemos dicho Constantemente En este programa El reloj de Dios Que a partir De la industrialización De nuestro planeta Fue cuando empezó El mundo A involucionar Y empezamos A dragar Por decirlo así Todas Todas las cosas Que Dios Nos había puesto A nosotros En bandeja de plata Para que las Administráramos Adecuadamente Todo Todo La electricidad Los combustibles Todo 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 Entonces Es importante Que aún La luz Si nosotros Dependiéramos Ya no de Hidroeléctricas Ni de cuestiones Ni de cuestiones Eólicas Y todo eso Sino que Lográramos Capturar El sol Para trasladarlo En energía Eléctrica Aquí Aún eso Tiene que contar Con la arena Porque para hacer Las placas solares Se necesita Arena Y es algo Que Que no No se Toma en cuenta Por supuesto Si Apóstol De hecho Va a ser muy interesante Ahora que usted Haga la relación Entre esa La arena Y la guerra Por la arena Que se está dando Y lo que ocurrió Recientemente Con el apagón Tecnológico Antes de continuar Tenemos un comentario Y pregunta En realidad De nuestra hermana Leti De Enrique Hermana Leti Adelante Por favor Gracias Elcita Apóstol Yo te quiero hacer Una pregunta Respecto a lo que Se está tratando De la arena Toda la arena Es la que se utiliza Para lo que se está Hablando O hay colores Específicos Porque por ejemplo Acá en Guatemala En el Pacífico Tenemos arena negra Y en el Atlántico Tenemos arena blanca O amarilla Tiene que ver El color en esto O todo es parejo Arena es arena Acá en Guatemala La arena negra Es un gran atractivo Para muchos turistas Que vienen De otros países De Europa De otros países Porque por allá No hay ese color De arena Entonces cuando vienen A Guatemala Es admirable Para ellos Ver ese color Negro Y parece que Solo aquí en Guatemala Lo tenemos Que bendición Fíjate mamá Que no depende Necesariamente De el color Sino que depende De su estructura Como miramos En la noticia Digamos La arena Que tienen los desiertos El desierto De Sahara Que es gigantesco Y que crece Entre paréntesis Ese desierto Crece cada día O sea sigue creciendo Sigue quitando La tierra fértil Pero lo hace Con arena Que no sirve Pues digámoslo así Que no sirve Para los propósitos Que el mundo quiere Por eso es que ellos Digamos Dubai Dubai Ha tenido que Importar Arena Imagínate Australia Vendiéndole Arena A Dubai Por eso ellos Mencionaban Ahí Verdad El hecho De que Impresionante El hecho Que se decía Vender arena En el desierto Ahora Ahora Es una frase Que es irónico Verdad Pero si Dubai Está En medio Del desierto Pero para Poder Construir Tienen que Comprar arena Porque no les sirve La arena Que tienen en el desierto Entonces eso es Bien complicado La otra cuestión Que yo veo Ahí Entre paréntesis Ahora que menciono Dubai Es que Dubai Primero Creó Si ustedes se recordarán Una palmera Que se mira Desde los satélites Cuando se mira El mapa de la tierra Se mira La palmera Que creó Dubai Quitándole Espacio Al mar Y entonces Ahí construyeron Grandes Proyectos Inmobiliarios Y es Hermoso Ellos le llaman La octava Maravilla del mundo Pues después De eso Ellos construyeron Un mapa Mundi De arena Igual que la palmera Construyeron Construyeron un mapa Un mapa Mundi Es decir Con los continentes Claro que no de ese tamaño Desde luego ¿Verdad? Pero a escala A escala Construyeron En los Todos los continentes Un mapa Mundi Así Para poner ahí El desarrollo Inmobiliario Pero no lo pudieron Concluir Porque se les acabó La arena No el dinero La arena Entonces Te dejaron Abandonado Ese proyecto Y ahí está El proyecto Pero mientras Esto sucede Nosotros vemos Cosas como Están escritas En la Biblia Les voy a leer Dos versículos Importantísimos Que están íntimamente Ligados con esto Y yo no quiero Que nos despeguemos El cita De la percepción De todo aquello Para lo que sirve La arena Y que vinculación Tiene Con la El apagón De Microsoft De Microsoft Pero ahora Nos vamos a centrar En si esto Que estamos viendo Es bíblico Bueno Si es bíblico Desde el hecho De que Jesús dijo Que Como en los días De Lot Que no dejaban De construir Y no ha habido Óigame No ha habido Una época En la historia De la humanidad Que se ha construido Tanto como En la época Que a nosotros Nos ha tocado Es decir Lo que hemos dicho Con anterioridad Que este es el tiempo En el que En el que se dice Nunca sucedió antes Algo así Nunca ha habido Ciclones Como los de ahora Nunca ha habido Terremotos Como los de ahora Nunca ha habido Guerras como las de ahora Nunca ha habido Enfermedades Como las de ahora Nunca ha habido Y así Nunca ha habido Construcciones Como las que hay ahora Jamás En los récords Históricos De la humanidad No hay Como Compararse Esta época De construcción Y Jesús Dijo en su mensaje Escatológico Que así como En los días De Lot Que construían Plantaban y construían Plantaban y construían Así será la venida Del Hijo del Hombre Entonces bueno Ahora vemos otra cosa De en base a lo que Ahí dijeron Verdad Que el mar El planeta Tiene un sistema Tiene un sistema de equilibrio Así como nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Tiene un sistema De equilibrio En donde Expulsamos sodio Pero retenemos potasio Por decir algo Eso naturalmente Lo dejó establecido El Señor En esta creación Entonces Aquí La arena La retuvieron Es como que hubiera un Digamos cuando hay Retención de líquidos En un cuerpo Se llama ¿Qué? Edema ¿Verdad? Entonces ahora diríamos Que aquí sería Retención de arena Claro Arena No Edema Arena No sé cómo sería Entonces Hay una retención De arena Entonces El cuerpo Lo que Hace lo que tiene que hacer Para mantenerle La vida a uno Entonces El planeta Lo que hace es Como ya no tengo arena Tengo que Equilibrar esto Y entonces Empieza a meter En la tierra El mar Entonces Los países Que tienen Construcciones Gigantescas A la orilla Del mar O donde hay agua Empiezan a perder Terreno Eso ha sucedido En todo el mundo Pero la Biblia Dice Que Va a haber un tiempo En donde El cielo Desapareció Como un camino Que se enrolla Ese es otro tema Y todo monte E isla Fueron removidos De su lugar Todo monte E isla Las islas Dejaron de existir Dice Apocalipsis 16 20 Y toda isla Huyó Y los montes Entonces Ahora ya vemos No me recuerdo Que Quien dijeron Si era Indonesia En la noticia Que era Indonesia Que le estaba vendiendo A Singapur A Singapur Arena Y que le desaparecieron Seis islas Exacto Y entonces Tiene que ver Con lo que dice La Biblia Sabía la Biblia Sabía algo Dios Ay, ay, ay Nos pudo adelantar Entonces mamá No sé si te contesto La pregunta Pero no es cualquier Eh, arena No es Ni depende del color Sino que es La Sobre todo La arena Que se encuentra En los ríos Pero como esa Ya la agotamos Entonces el hombre Se fue a agarrar Arena de los Mares Así es Eh Y no solo Con esos usos Digamos hace algún tiempo Hubo un huracán Que devastó Cancún Y lo dejó sin playas Wow Entonces ellos invirtieron En aquella época Lejana Mil millones de dólares Para ir a dragar Arena A lo profundo del mar Y volver a hacer su playa Y aún así No le quedaron igual Digamos el que conoció Cancún Antes de ese huracán Y lo conoce ahora No es lo mismo Aunque ellos Hayan fabricado La playa Que les quitó el huracán Que impresionante Y como es un ciclo A tú que es algo Es un círculo Vicioso Así es Dañaste una cosa Eso daña otra Eso daña otra Eso daña otra Entonces Eso También afecta El sistema Que tenemos El clima Que nosotros tenemos Y a su vez Ese clima Daña otra vez La tierra Y así se mantiene En un círculo Vicioso Por eso Por eso Yo no creo Que este planeta Soporte más allá Del 2050 Dios mío No creo que este planeta Como tal Soporte así como estamos Más allá del 2050 Y de nuevo Como hemos hablado En otras ocasiones Ocasionado por el hombre Y por eso es Que los sistemas De gobierno mundial Plantean un límite De fecha ¿Verdad? En donde aprovechan Para meter sus Barbaridades También La agenda 2030 Entonces ¿Qué ponen En la agenda 2030? Que tenemos que hacer esto Tenemos que hacer lo otro Para parar En parte Todo esto Pero de ahí Van metiendo Otro tipo de cosas Dentro de las cosas Que la agenda 2030 Que no es el tema Quieren hacer Es Parar la sobrepoblación Porque se entiende Que vamos a llegar Con facilidad Algunos dicen Que Se va a tardar un poco Yo no creo Que se va a tardar tanto Por la historia Que ya tenemos Pronto vamos a hacer 10 mil millones De personas Ahorita somos 8 mil millones De personas 8 billones De personas En toda la tierra Pero los últimos 2 billones Los hicimos En 20 años Entonces Poniendo Los exponenciales Y toda la cosa Yo diría Que en 10 años Ya llegamos A los 10 mil millones Y que vamos a hacer Con esa gente ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a comer? ¿Qué agua van a beber? Si no la estamos Consumiendo ¿En qué planeta Vamos a vivir? Entonces Los de la agenda 20 y 30 Dirán Bueno entonces Tenemos que ver Aquí La planificación familiar Obligatoria Una de las cosas Que podríamos hacer Dicen ellos Para que no se multipliquen Estos Es meterles La idea De un matrimonio Igualitario Porque entonces Pueden tener sexo Sin tener descendencia Hombre con hombre Sin tener descendencia Mujer con mujer Sin tener descendencia ¿Verdad? Y además de eso Los que sí Tienen descendencia Pongamos el aborto Con eso Matamos a los niños Y entonces No se va a poner El mundo Sobrepoblado Entonces Metamosles ideas Que es mejor Que tener Tener una mascota Que en lugar De un hijo Y entonces Viene todo eso Que está Que son patadas De ahogado ¿Verdad? En las cuales Va a entrar El sistema Del anticristo De hecho Ya entró El sistema Del anticristo Pero el personaje Llamado anticristo Se va a valer De todo eso Pero lo estamos viendo Lo que pasa Que como Con una mano Nos están entreteniendo ¿Verdad? Que ganó No sé qué partido No sé qué Equipo Y todos Ah Pintan las caras Y mientras se pintan La cara de eso Vemos que aquí Están dragando Un río Del cual nadie Dice nada ¿Verdad? Ah que aquí Quisieron matar A un personaje Y todo el mundo Se ahí Y se les olvida Que hay otras cosas Bien importantes Yo no digo Que aquello no sea importante Porque dependiendo De las personas Que estén en el poder También El sistema Anticristiano Se va a apresurar O no Pero de qué va a pasar Va a pasar Porque está Profetizado La Biblia dice Que eso no lo podemos Detener nosotros Lo que podemos hacer Nosotros Y yo quiero Hacer un llamado Antes de que se me olvide O se me pase Lo único que podemos hacer Es apresurarnos Nosotros Para prepararnos Para el encuentro Con el Señor Eso es todo lo que podemos hacer Nosotros no vamos a poder Parar Que sigan dragando Los ríos No vamos a poder Ser parte del Greenpeace Para ir a protestar Porque están matando Ballenas Nosotros no vamos a poder Hacer la mayor cosa De la gente Que se vuelven activistas Entonces lo único Que deberíamos de hacer Es nuestro entorno Cuidarlo Cuidarlo Como se va a destruir Lo hacemos pedazos Ya No, no, no Nuestro entorno Cuidarlo Mantenerlo bien Y ser buenos administradores Porque Dios Nos va a pedir cuenta De eso Como la multiplicación De los panes Que no dejaron Todos los panes Tirados ahí ¿Verdad? Y después Les toman fotos A donde predicó Jesús Y todo aquel basural No Así no Sino que Jesús Dijo Recojan todo Y entonces Se llevaron Incluso lo que sobró Se lo llevó Aquí o sea Haber quedado bien lindo Porque el líder De ahí era Jesús Entonces Entonces Nosotros En nuestro entorno Cuidemoslo Pero sepamos Que esto Va para la destrucción Cuidemos nuestro entorno Porque nos van a pedir cuentas Por lo que hicimos Mientras estuvimos en el cuerpo Pero En lo macro Definitivamente El planeta está condenado Parecería Una cuestión fatalista Lo que estoy diciendo Pero el planeta está condenado No Se va a recuperar Por eso dice la Biblia Más nosotros Esperamos Cielos nuevos Y tierra nueva En donde mora la justicia Esto No se puede solucionar Ni con política Ni con buenas intenciones Pero si nos van a pedir cuentas De lo que hicimos Mientras estuvimos en el cuerpo Eso sí Y por eso hay que estar Bien portados también ¿Verdad? Juiciosos Juiciosos Muy bien Bueno Apostoli Ahora pues Volvamos a encaminar Los pasos Hacia esa relación De la arena Con lo que ocurrió Con Microsoft Porque no queda duda Somos totalmente Codependientes De la tecnología Y le dicen Este ingrediente silencioso Que es la arena Es básico Para la tecnología Que hoy nos permite De hecho llegar A mucha gente En este programa Sí el cita Yo creo que Bueno ahorita Tenemos una idea Panorámica De todo lo que Involucra la arena Pero A mí me llama la atención La cuestión informática Porque digamos La construcción Es importante Y es una señal Que el señor Dejó establecida Pero Nos dieron una muestra Hace unos días De lo que pasa Cuando fallan Los sistemas Computarizados Miles de vuelos Miles de hospitales Gente que no pudo Hacer transacciones De un banco a otro Y ahorita todavía Se está recuperando Pero aun que se esté Recuperando Las pérdidas Que hubo Ese día Ya son pérdidas Ya tienen que ser Puestas en los sistemas Contables Como pérdidas No se va a recuperar Eso no se va a Entonces Pero eso Fue como un chispacito Así Miren lo que pasa Si se Si se apaga Todo el mundo Miren lo que pasa Y entonces alguien dirá Pero y cómo se puede apagar Dios mío Bueno Miremoslo pues Miremos algunas cositas Así rapidísimas Que tiene que ver Con la arena Que tiene que ver Con el sistema informático Y que tiene que ver Con el planeta Y con todas las funciones Una tormenta solar Que se está andando Y que la Biblia Lo dice en Apocalipsis Capítulo 16 Que echó su copa Sobre el sol Y el sol Hubo tormentas Y quemó a los hombres Y le salieron úlceras Cáncer De la piel Bueno Pero eso afecta A los satélites Nosotros tenemos Una cantidad De satélites Alrededor del mundo Que nos sirven Precisamente Para interconectarnos En llamadas Y ya somos Dependientes de eso Ya somos Totalmente dependientes Nosotros no somos Como nuestros abuelos Que para llamarse Tenían que utilizar El correo normal Tenían que ir Hasta el lugar Dice fulano O palomas mensajeras O que se yo Nosotros A la distancia De un clic Pues si eso se termina Ya nos dieron Una muestra Ok Se dice Temiblemente ¿Verdad? Y dentro de las señales Que están en los cielos El cosmos Hemos hablado Siete escenarios Y dentro de los cuales Está el cosmos Que ahorita Nos hemos olvidado Un cacho de eso Por todo lo que está pasando En Israel Que ya no hablamos Hoy de eso En Asia En la política Norteamericana Que tampoco Le dimos Mucho Mucha información Pero tenemos Para seguirle dando Más adelante ¿Verdad? Primero Dios Creo yo que todavía Si Dios tarde en llegar Sí Pero Pero Yo lo que veo Es que Los astrónomos La NASA Y toda esa gente Que está viendo Hacia arriba Hacia los cielos Han descubierto Esos Temibles asteroides Que se acercan Dentro de ellos Está Apophis ¿Verdad? Apophis era un dios griego Del caos ¿Verdad? Que peleaba contra Ra En la mitología egipcia ¿Verdad? Y así le pusieron De nombre A este asteroide Es el asteroide Que va a pasar Más cerca De la tierra Según los cálculos Matemáticos Que ellos tienen Pero bien le podría Pegar a la tierra Pero pongámosle Que no le pegue Primero Dios ¿Verdad? Pero lo que sí va a hacer Al pasar tan cerca Es destruir Una cantidad De satélites Y con ellos Y con ellos Se van a venir Abajo Si eso pasó Un día Por una actualización De Microsoft ¿Te imaginas Lo que puede pasar Cuando se afecte Todo La energía eléctrica? Sí Si te imaginas Lo que esto puede significar Es un caos Es un caos Eso es lo que le espera Y es el dios del caos Ese El demonio del caos Diríamos El dios del caos Sí Eso Y eso lo tienen Me parece que ellos dicen Que es para el 2029 Aunque para este año Ya dicen que también va a pasar Otro El que se llama diablo Hablamos El que se llama diablo Que se lo reprenda Mira La única forma Como repito Porque el tiempo Se nos agota Es Apresurémonos Para la venida Al Señor La Biblia En algunas versiones Ponen Apresurando La venida Del Señor Pero nosotros No podemos apresurar La venida del Señor Pero hay otras versiones Que dicen Apresurándoos Para la venida Del Señor Nosotros Nosotros Sí podemos apresurarnos ¿En qué? Tenemos que correr Hacia Dios Torre fuerte Es El nombre del Señor A él correrá El justo Y levantado será Apresurémonos Corramos Hacia el nombre Del Señor Y corramos Esta carrera Que Pablo dice Que debemos de correr Terminemos la carrera Es apresurándonos No dejemos Para mañana Lo que podemos Confesar hoy Sí Exactamente Sacarlo Hablando del sistema Hablando de sistemas De cómputo y más Así que El cita Te vuelve el tiempo Para ti Gracias Gracias Apóstol Y bueno Como bien decía Nuestro apóstol Sergio Enrique Se han quedado temas En el tintero No crean Que no vamos a analizar Lo que está pasando En la política norteamericana Entre otras cosas Venezuela Que también está terminando Elecciones Apóstol Quiere hacer un comentario De hecho Una de nuestras espectadoras Le pide a usted Oración por ese país Hermoso Nosotros oramos Constantemente Por todos los países Desde luego Pero algunos Que están Un poco más Sufrientes Que otros Y Venezuela Es uno de ellos Junto con Nicaragua Tenemos hermanos Amados Que viven en esos lugares Y sabemos que Dios Está con ellos ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia dice Perfectamente Que el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende ¿Verdad? Y en cualquier lugar Del planeta Dios está Sin embargo Entendemos La incertidumbre Que puede sentir Cualquier corazón Sobre todo Bajo las amenazas Que se han hecho ¿Verdad? Que si hay un cambio Puede correr sangre Y todo eso Lo mismo está sucediendo En todos los países Que tienen una transición En el gobierno Y que alguna gente Que se llama A sí misma democrática No sueltan el poder No son demócratas Aunque ellos digan Que lo sean Aunque lleven ese nombre ¿Verdad? Porque se aferran Al poder A como dé lugar Ya lo vimos nosotros En Francia La vez pasada ¿Verdad? Sí, claro Que cuando perdió La izquierda Salieron a protestar Y a quemar Hasta que ganaron Se quedaron tranquilos ¿Verdad? Se acabaron Las protestas Entonces Yo creo que A raíz de todo eso Tenemos que elevar oraciones Y bendecir a todos Y créeme que Oramos por Venezuela Pero no solo por Venezuela Oramos por Israel Oramos por Ucrania Por Rusia Oramos por toda aquella gente Sufriente Pero en este caso Pero en este caso Ella escribió Proclamando el evangelio Líderes Líderes para todos nosotros De parte del Señor Y que el Señor Me permite hacerlo De este lugar Dios les bendiga Espero no haber ofendido A nadie Nos vemos después Así es Apóstol Gracias a todos Por la sintonía Nos encontramos Domingo 9 de la noche Hora de Centroamérica Les invitamos a que sigan Escribiendo Y compartiendo Este programa Hasta pronto Esto fue El reloj de Dios Un mensaje de esperanza En medio del acontecer mundial Esta es una producción De Rema TV Y Ministerio Sebeneser